Estaba con la D'Alessio hace, ¿qué? Dos semanas. Y entonces dice, yo me tomo mi tafini. Sí, sí, sí. Y le dije, ¿de dónde lo sacas? Porque ya no hay tafini. Pero debe ser ribo, ¿no? No. Porque ribo es amor. A mí el tafini me hace soñar como Fantasia de Mickey Mouse. La verdad es que yo el ribotril lo traigo en mi bolsa como... Es que mi ribotril me da pa' abajo, muy, muy pa' abajo. Sí, sí. Yo lo traigo ahí nada más como mi cobijita. Yo sí me tomo medio tafini. Antes me dio tafila, ahora lo que hay, ¿no? Pues sí. Lo que acaba en pam. Lo que acaba en pam. Exacto. Sí me tomo en el avión, yo también me da. Sí. Me genera ansiedad. Empiezo a comer mucho. A mí sí, la turbulencia fuerte sí me da ñañara.